Toda la boca su viejo, de estar tocando caliente, en la leña del cangrejo Te lo quito y luego luego, lo demás no se le quita, cada día está más pendejo Te lo quito y luego luego, lo demás no se le quita, cada día está más pendejo Te lo quito y luego luego, lo demás no se le quita, cada día está más pendejo Las hormigas se metieron, pero ellas se pararon luego Ya no pudieron salirse, se le cerró el agujero Y la verdad se la llevó, se la llevó al extranjero Te salen con la verdad, 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 te lo ruego Porque siento que yo aguanto y ya me estoy regalando ciego Te salen con la verdad, te salen con la verdad, te salen con la verdad, te lo ruego Porque siento que yo aguanto y ya me estoy regalando ciego Mucho cuidado muchachas, cuiden bien sus agujeros Cuando vayan a sentarse, vean si no hay un hormiguero No vayan a entrar las hormigas, no se paren luego, luego Como ustedes tienen dos, revísense lo primero Desarriculada, 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 des Y esta primera, con mucho cariño para todas las carmelitas, del estado de Mojaca, ¡venga! Y ahora, con mucho cariño para hacer电ила de Mojaca, ¡venga!